Bueno, el fin de semana recién pasado fue muy rico y pintoresco en el orden de lo que es el movimiento político electoral que se dan en la vípera de los eventos que nos esperan, las municipales en febrero y las elecciones nacionales en mayo. Los partidos han ido cumpliendo con el cronograma de trabajo para el cumplimiento de sus obligaciones con los plazos que ha dado la Junta Central Electoral y qué bueno que sea así para que vaya todo ordenado. La Junta el recién pasado fin de semana también entregó ya el padrón cortado al día 20 de octubre con 8.1 millones de electores registrados para participar, que están aptos para participar en los eventos electorales. Ahí está el cuadro de la Junta Central Electoral que lo publica hoy en la prensa nacional donde da cuenta de 8.1 millones de electores, exactamente 8.118.214 electores, de los cuales el 51.8% corresponde a la mujer, son más las mujeres que los hombres, 49 puntos y algo para los hombres y que los centros urbanos de mayor cantidad de electores son el Gran Santo Domingo, Santiago, que es lo que hemos estado registrando en los últimos tiempos. Me gusta el accionar de la Junta Central Electoral que ha estado muy atento, no sólo a los plazos sino a lo que tiene que hacer en el orden de organizar los eventos electorales. Yo pienso que la Junta Central Electoral está haciendo un buen trabajo, que está actuando de manera proactiva, está informando adecuadamente para que cada partido, para que cada candidato, para que la población esté adecuadamente informada. Eso es sinónimo de transparencia, de legitimidad, de seguridad, que tiene el proceso que está revestido de todo eso. Así que se está haciendo un buen trabajo y yo creo que esa es la dinámica que tiene que seguir la Junta Central Electoral por el resto de lo que falta del proceso. Que cada iniciativa, cada decisión que se tome, cada cosa que se ejecute, entonces la población y los partidos políticos estén debidamente informados para que lo que emane de ese proceso sea legal, sea legítimo y que todos los dominicanos nos sintamos representados porque fue la decisión soberana del pueblo lo que se manifestó en Asunas. Así es. Mire, durante el fin de semana decía que había mucha actividad que hicieron en un momento muy pintoresco. a partir de eventos que realizaron los principales partidos que buscaron, están buscando la adhesión de los pequeños partidos para fortalecer su candidatura presidencial. Así la cosa, el partido oficial, el partido revolucionario moderno, encabezado por su candidato presidencial, el presidente Luis Abinader, recibió el respaldo de cuatro de los partidos minoritarios como son la UDC, del presidente Luis del Gallo, del movimiento renovador, partido renovador, cívico renovador de Sorrilla Osuna, el partido Acción Liberal de Marisa Ortiz, que también es uno de los partidos que hizo su convención y allí le dio el apoyo formal al presidente Luis Abinader. Igualmente ocurrió con lo del presidente Leónel Fernández, la fuerza del pueblo recibió el apoyo del BIS, bloque institucional socialista, del PDI, del PQD, del movimiento Quinta República y el movimiento rebelde de Juan Ubiere. O sea que cada quien ha estado buscando su apoyo en los partidos y movimientos minoritarios, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana centró sus actividades principales en el acto de proclamación de su candidato presidencial, Abin Martínez, que aunque había estado haciendo su trabajo como candidato, era virtual, no era oficial. Bueno, lo importante fue que hubo una semana bastante activa. Sí, muy activa. Quiero destacar que, bueno, el presidente Luis Abinader está recibiendo el apoyo de ocho partidos, eso es importante. Son partidos pequeños que entre todos te suman alrededor de 80 o 90 mil votos por todos, pero para en vez de sumar, de restar se está sumando. No es que es una fuerza decisoria, pero ayuda bastante. Así que, bueno, y además, desde el punto de vista persuasivo, en la boleta, la cara de Luis Abinader va a salir en muchos más lugares. Además, de que cada uno de esos agentes políticos ahora van a estar en las calles buscando votos para el presidente Luis Abinader. Eso quiere decir que no cabe la menor duda de que esa es una estrategia que le conviene al gobierno. Luego está la parte de Abel Martínez, que fue ya en el día de ayer proclamado como candidato a la presidencia por el PLD. Y ahí yo creo que Abel tiene muchos retos por delante. ¿Cuáles son? Lo primero es que está montado en la plataforma del PLD un partido que ahora mismo, según las encuestas, está en el tercer lugar de las preferencias, igual que él, que está en un lejano tercer lugar. Porque el PLD ha sido maltratada su imagen, su franquicia, por los despidos, por las divisiones, por la gente que se ha ido, y por los temas judiciales que le han hecho mucho daño y porque hasta el momento Abel Martínez no ha ilvanado un discurso atractivo. Entonces, aparte de que está en una plataforma que no le favorece mucho, él tiene dos retos que debe enfrentar, que debe resolver. El número uno es ahora que él lo dijo en su discurso que se va a presentar en los próximos días su programa de gobierno. Tiene que ser un programa de gobierno atractivo, pero especialmente que él realmente lo asuma, él, lo interiorice, para que cuando le pregunten se vea seguro respondiendo cuando le hagan una pregunta en la cual se critica o haya alguna incógnita en torno a su propuesta, él sepa responder adecuadamente, sepa fundamentar la respuesta. Eso es por un lado, que no lo ha logrado por el momento. Lo otro que preocupa es su personalidad, su personalidad, porque Víctor Suárez se fue miembro del comité político del PLD, se fue, a verlo había terminado de presentar su discurso y ya él estaba colgando un tweet en el cual anunciaba que se iba del PLD, también se fue una vicealcaldesa del PLD por el municipio, por San Francisco de Macorís. Entonces, sigue la salida y esa hemorragia hay que ponerle un torniquete. Yo pienso que la alianza que supuestamente se va a presentar entre hoy, entre mañana, entre martes y miércoles, posiblemente eso sirva de torniquete, ojalá que sea así. Pero prácticamente todos los que se han ido, solamente hay que recordar aquella carta de Francisco Albert García y otras que han sido parecidas en las que habla de que él es un tipo soberbio, intolerante y que no se lleva de nadie. Entonces, usted tiene que ser humilde, tolerante y sabio. Fíjense, por ejemplo, el presidente Luis Abinader. Él tuvo problemas, hubo problemas con dos o tres resultados, pero el presidente Abinader no se quedó en su casa. Él se reunió con Manuel Jiménez, se reunió con José Andúar y se reunió con cada uno de los dirigentes importantes, se reunió con Ramón Albuquerque y con Guido Gómez, con cada uno de los dirigentes que sean importantes que pudieron haberse molestado. Él se reunió y le pasó la mano porque usted es candidato, usted que tiene que tener la capacidad de unificar, no de ofender y de humillar a la gente. Y finalmente, entonces, resumiendo con Abel, ilvanar un buen discurso y ser más humilde. Con respecto a Donal Fernández, bueno, ya usted lo dijo, está recibiendo el apoyo de cuatro partidos. en el día de ayer cuando le tocó hablar a José Francisco Peñaguaba, él mostró un nivel de dolor por el hecho de que esos partidos que están apoyando ahora Luis Abinader estuvieron del lado de Fopredón, de la Alianza, que encabezaba el PLD durante 20 años. Y entonces, Leonel Fernández, quizá como una manera de quitarle esa actitud pesimista, le dijo, esos son partidos oportunistas, pero nosotros, la fuerza del pueblo, somos un partido que hemos logrado más de dos millones de afiliados y la fuerza opositora está en condiciones de enfrentar al gobierno. También aprovechó en el discurso para decir que el PRM no representa el PRD de Peña Gómez, porque Peña Gómez protegía, defendía al pobre y este es un gobierno de rico. Volvió y criticó al gobierno con el tema del mal manejo que ha tenido con el dengue y también criticó al gobierno con el fracaso que ha sido de la educación. Recordó lo que pasó con los libros de texto que tenían más de 600 fallos, faltas ortográficas y fallos conceptuales. Por ahí, más o menos, recurrió el discurso del presidente Leónel Fernández. Así es. Mire, pero no solo aquí en el país hubo un amplio y dinámico movimiento político electoral, sino también que se verificó en Argentina y en Venezuela. En Argentina hubo elecciones nacionales. Sorpresa, hubo. Primera vuelta donde participaron alrededor de 10 candidatos presidenciales y el favorito que era un ultra de derecha de nombre Javier Milley. Las encuestas lo daban como el de la preferencia electoral, sin embargo, no fue así. El más votado fue Massa, Sergio Massa, el actual ministro de Economía de Argentina, un hombre del sistema y una esquina fuerte de la parte de lo que es el peronismo que demostró que todavía sigue con mucha fuerza. Massa sacó un 36.6% de la votación y Milley sacó el 29.9%, una diferencia marcada, y Patricia Albright 23%. Esos fueron los tres más votados, pero lo que se medirán en segunda vuelta son Massa y Milley. Y va a ser un evento muy cerrado que se va a celebrar el 19 de noviembre próximo y que vamos a ver cómo reacciona nuevamente la población con el candidato Milley que tiene una oferta de dolarizar la economía para cerrar la crisis económica que afecta a Argentina con una inflación que se mete como a 140%. Una barbaridad, una barbaridad. Mire, don Freddy, habría que ver, yo vi los discursos, yo vi los debates, yo vi los debates, dos debates que se hicieron muy interesantes por la forma profesional pero directa en ese tacan, pero además por la demostración de gran nivel de formación que tenía cada uno de los contricantes, eran como seis que estaban debatiendo y la verdad es que cada uno hablaba con concepto, cada uno de los temas y además las réplicas era una demostración de que no era una botella sino que eran de que son personas bien formadas. Pero a mí me parece por lo que vi en el debate que Massa va a ganar don Freddy. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso por el discurso de los otros que los otros son más del sistema porque mi ley es como una erupción del sistema. Un outsider, exactamente. Y a mí me parece por lo que vi que las otras fuerzas se podrían decantar más por Massa. Bueno, vamos a ver qué sucede el 19 de noviembre en Argentina. De todas maneras, se ve que yo cumplo años. Ajá. En Venezuela también hubo una elección primaria de oposición. La oposición por fin se unificó y llevaron una docena de candidatos de diferentes movimientos y partidos para elegir uno que va a enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del próximo año. Resultó la más votada Ana Corina Machado, una fogosa diputada al Congreso de Venezuela muy combativa, una persona que ha estado en la primera línea de la protesta contra el gobierno y que como mujer al fin tiene cierta preferencia. Bueno, yo creo que Venezuela tiene que darse la oportunidad de tener otro gobierno porque la verdad es que Maduro ha sido un verdadero fracaso. Ahí está Ana Corina Machado, una morena bien plantada con un discurso interesantísimo. Muy elegante. Sí, sí, muy elegante. Las venezolanas son elegantes, don Freddy. Sí, sí, sí. Pero mire, la verdad es que Venezuela tiene que darse la oportunidad de tener otro gobierno que no sea Maduro y ese régimen hace tiempo que colapsó, hace tiempo que colapsó. Venezuela lo tiene todo. ¿Sabes cómo dice el logo de turismo? Tenía todo. Ya no tiene todo. Lo sigue teniendo todo, pero lo han destruido todo. Entre Chávez y Maduro destruyeron ese país. Lo han destruido todo. Pero las riquezas naturales y el potencial que tiene Venezuela no es justo que los venezolanos estén migrando hacia todas partes del mundo porque estos señores han destruido ese país. Y oigan una cosa, cualquiera diría que Chávez era exitoso. No, Chávez no fue exitoso. Chávez fue un disparatoso también. Lo que pasa o lo que pasó fue que Chávez tuvo la suerte de tener un petróleo, un barril de petróleo. Señores, que llegó a ponerse a 146 el barril de petróleo y un país que sea petrolero y que tenga un barril a 146 el barril tiene dinero que no sabe qué hacer con él. Entonces, como Chávez tenía dinero que no sabía qué hacer con él, bueno, todo le salía bien. Tenía para regalar y se lo advertía, usted está regalando el dinero que después no va a hacer falta y ahora le está siendo falta.